Hola, hola baby, hola baby, buenas, buenas noches, es el Philly, que pedo, cuánto tiempo wey, ahí te invito baby, ya estoy entrando, ya entré, ya entré, ya estoy aquí, me voy a correr, el gato, el gato está padre, el pinche Philly se va con un pinche gato, hombre Philly, no mames, es broma wey, es broma wey, es broma, es broma, es broma, pero si sale un OMAO, 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 no sale, porque Philly es el de la suerte A ver En la universidad wey, porque todos fuimos no ay y si te equivocaste y Philly hay dos personas en esta llamada wey, que son becas es broma wey, por eso es la broma es la broma no sé Philly se bajaron, si vamos a estar juntos, vamos al agreeing si wey ou cántale Sus compas, sus compas, sus compas, sus compas vienen Yo traigo pistolita, ¿eh? Güey, que buen remate a la birria ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Se pone un churro en la boca Se pone a rapear y le pone el cuchillo en la boca, güey Y luego le raja el cuello Su tío estaba aquí arriba, güey ¿Están en el techo, güey? ¿Están en el techo ellos, no? Ahorita ya no, güey, este fue el... ¡Bueno! ¡Auxilio! ¡Tiene RPG, güey! ¡Se tiró, se tiró, se tiró! ¡No! ¡Lo mató la ñoja, güey! ¡Va a explotar! ¡Sí, moló con todo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo voy a rematar! ¡Quítate, quítate! ¡Lo voy a rematar! ¡Oh, Dios! ¡Ah, le hubieras puesto el churro, güey! ¡Le hubieras puesto el churro, güey! ¡Dale los maldos algo, güey! ¡Yo hago un kill! ¡Ya son díselo al filis! ¡Yíí! ¡Güey! Yo estoy... A mí me están cazando, güey ¡Cuídame, cuídame, cuídame, baby! ¡Cuídame, cuídame! ¡Gato, goña, qué digo esa mujer! ¿Cómo no lo mató, güey? ¡Te dieron al filis, eh! Yo sí, le estoy poniendo para atrás de mí, pero ya Yo casi... No, no lo maté Se culió ¡Hay gente debajo! ¡Ah, no son nuestras sombras! ¡Voy contigo a tu filis, güey! ¡Voy contigo a tu filis, güey! ¡Voy contigo a tu filis, güey! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Marca, perro! ¡Morido uno! ¡No, chingos a su madre, güey! ¡Y ahí hay otro, güey! ¡Están dejando un chingo de granadas raras, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, güey! ¡Ahí lo tienes, o qué? ¡Ok, ya! ¡Se murió, güey! ¡Entren, entren, entren! ¡Go, go, 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 go! ¡No me vio un pendejo! ¡Dale, güey! ¡Somos dos Snooplogs! ¡Nararararará! ¡It's the motherfucking, güey! ¡W is not that! ¡No hay nadie, güey! ¡El baby, el baby! ¡Yo ya maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Corre! ¡Corre! ¡El baby! ¡Lo maté! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Estoy bien! ¡El Phyllis! ¡El Phyllis está jugando con la Fennec, güey! ¡Con el pende! ¡Ese pendejo en el Warzone Nundale! ¿Cómo sabes que traigo esa, güey? ¡Ahí sale! ¡Con qué! ¡Oh, lo pide! ¿Con qué lo maté? ¡Oye, güey! ¡Oye! ¡Me estaba! ¡Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Ya se lo llevo a la pendejo, güey! ¡La pinche Fennec, güey! ¡Aquí a la pendejo! ¡Ha matido, ha matido! ¡Déjalo, remate a Phyllis! ¡Ah! ¡No me divertí, güey! ¡No me divertí un rato, güey! ¡Perdón! ¡A la verga, güey! ¡Déjame divertirme un rato! ¡Ya dije! ¡Perdóname, güey! ¡No me divertí! ¡Por detrás! ¡Vamos de una vez, no a la tienda, güey! ¡Hay liquidación! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡La tienda de aquí! ¡Frente! ¡Ay, vete a la ñunga, güey! ¡Cómo me esquivó! ¡Pero eso ya va a pasar la zona, ¿no? ¡No voy a traer ti! ¡Ay, güey! ¡No, menos mames! ¡Gente! ¡Sí vieron cómo sí se la tiene, güey! ¡Pero apunte! ¡Ahí tienen gente, güey! ¡Ahí tienen gente, güey! ¡Onde, dónde, dónde, dónde! ¡En el techo! ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Oh, lo verga! ¡Me tiraron, eh! ¡Ven conmigo, baby! ¡Ven conmigo, baby! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, güey, Félix! ¡No! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Todo pendejo el comandito, güey! ¡Hay uno abajo con ustedes, güey! ¡Hay uno abajo con ustedes! ¡Ay, no tengo placas, güey! ¡No tengo placas! ¡Ten, ten, ten, Félix! ¡Ay, ya no tengo, güey! ¡Márcamelo, márcamelo, mi tío! ¡Márcamelo, márcamelo, márcamelo! ¡Eh, eh! ¡No subieron, no subieron, no subieron, no subieron! ¡Métanse! ¡Nos tiraron precisión! ¡Nos van a matar! ¡La verga! ¡Me metí, me metí! ¡Hay gente abajo! ¡Hay gente por todos lados, güey! ¡Estoy echando placas, güey! ¡A la verga, pinche mortero, güey! ¡Métan a la verga! ¡Viene la zona, güey! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah, morimos, güey! ¡No, por arriba salte, güey! ¡No, güey! ¡No, todo pendejo! El comandito nos mató, güey. ¡Ah, yo también me maré la verga aquí, güey! ¡Márquense y el otro viva! ¡Altojero, vive, vive, vive! ¡No, ya no subieron, no subieron, güey! ¡Pero voy a agarrar el auto de Snoop Dogg, me! ¡Pero eso yo, güey! ¡Ah, pero está... güey, caíste bien lejos, ¿eh? ¡Estás solo! ¡Pues vamos de esto! ¡Bajamos con ese güey, ¿no? ¡Ese está saquiendo la verga, se lo van a matar! ¡Ese no es el museo, güey! ¡Tú marcaste museo! ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Bel, llévame, llévame! ¡Ahhh! ¡Ahí, jí, 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 jí! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Ya, güey, no soy tan gangsta, güey! ¡No soy tan gangsta, vámonos! ¡Qué increíble está ese carro, eh! ¡Qué gusto, güey! ¡Allá va para acá! ¡Todos juntos, todos juntos, tú! De dónde te dispararon, comander! De por allá, güey. De ese edificio, blanco, blanco. ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¿Dónde sale la gente, güey? ¡Tiro mortero, cuidado! ¡Métete, métete, métete! ¡No me cierren, por favor, amigo! ¡Éntrale, güey! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre la puerta! ¡Están haciendo un wallbang! ¡A la verga! ¡Suben, suben! ¡Están subiendo, güey! ¡Muerto uno, güey! ¡Más, más! ¡Explotamos! ¡Ayuda, güey! ¡Están limpiendo! ¡Qué verga me rompió! ¡Una bomba, güey! ¡Una bomba! ¡Corre, corre! ¡Corre, rápido, rápido! ¡Philis, remírenme! ¡No! ¡Ay, güey! Pensé que era... Entiendo, güey. ¡Me voy a inmolar, gente! ¡Regreso! ¡No! ¡No, Moriana! ¡Uy, aquí hay chico loot, eh! ¡Lutea, lutea, lutea los monos estos! ¡Utro ataque de mortero esta la verga, güey! ¡Ya, güey! ¡Vamos, aguas, aguas, comandito! ¡Ventete, güey! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Mejor envíeme a su hermana! ¡Estamos en buena zona, eh! ¡Sí, güey! ¡Literalmente nos están tirando! ¡Ya van cinco morteros, güey! ¡Y contando! ¡Traemos pura cosa reciclada, como en el Rus, güey! ¡Sí, güey! ¡Traemos pinches pistolitos de chatarra, güey! ¡Yo traigo lo que me encontré de un, men! ¡Mira, guacha, guacha! ¡Yo voy a salvar a este pedo! ¡Yo cubro abajo! ¡Yo cubro abajo! ¡Y nunca sé brincar aquí, güey! ¿En dónde, güey? Es que aquí hay dos subidas, cabrón. ¡Todo bien, todo bien! ¡Vente, mi Filipe! ¡No te vayas a quedar atrás, perro! ¡Vente, vente, vente! ¡Puedes brincar! ¡Bajo, conté igual de abajo! ¡Oh, espero que sí, güey! ¡Eso, Filipe! ¡Lo logré, güey! ¡Lo logré, güey! ¡Estamos bajando, estamos bajando, estamos bajando! ¡Este ha tocado un comandito! ¡Púchale! ¡Buen y nada, güey! ¡Excelente, güey! ¡No, Filipe! ¡No! ¡Me mataron de dos, de dos, güey! ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Lo reviviste? ¡Qué increíble, güey! ¡Me caí! ¡Me caí luego! ¡Alguien me remató! ¿Por qué podemos? ¿Ya viste que ahí te sale el total, güey? ¿No ocupas de hacer suma? ¡Arriba de los nombres! ¡No mames, qué good! ¡Qué perro, güey! ¿Y para gente como los vas, güey? ¿Ya dieron cuenta que... ¡Todo al final, güey! ¡Ah! ¿Me madrió? ¿A poco sí, culero? ¿Queriendo hacer emboscada a ambos a la marca? ¡Darera, darera! No, no, no. Vamos a echar de gol. ¡Marcaso, vi a alguien, güey! Por ahí cruzar. Vi a alguien cruzar por ahí en Marcaso. Acuérdense que este spot está bien culero, güey. Yo pienso que puxamos a la marca azul. ¡Vamos a puxar a Marcaso! Dale, dale, dale. A ver, a ver, dale, dale. Yo cubro. Voy atrás de Aldo. ¡Voy, cabrón, hijo de la verga, güey! No nos vayas a dejar bien cubiertos, culero. ¡Eh, güey! ¡Comprense una precisión ahorita una vez, güey! ¡Caja de placas también nos vendría bien! ¡Ah, Simón! ¡Hay gente en este edificio, güey! ¡Estoy puxando con comandito, güey! ¡Espérame, espérame! ¡Va! ¡Quema conmigo, güey! ¡No mames, justo la liquidación! ¡Son de abajo! ¡Ah, no mames! Creo que la compré, sí la compré con viola con la liquidación, eh. Viene mucha gente. No los veo, mi doggie. Por aquí, güey. Estaban, te lo juro, güey. Por Maradona. Nos vamos a la liquidación, ¿no? Verga, chaval. ¡Chicken wing! ¡Chicken wing! ¡Vario bueno, moti! ¡Mommy! ¡Trae, trae, trae! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡No! ¡Ahí están, aquí están afuera, güey! ¡En el humo, eh! ¡No, no! ¡Me he tachado la verga! ¡Me están andando de enfrente, güey! No, están muy lejos, güey. También de arriba. ¡Mate uno! ¡Mano, bebé! ¡Mano, bebé! ¡Mano, bebé! ¡Chingas a la tuya, pinche madre, güey! ¡Cae las 10 p******, p******, este pinche amigo que se quede escondido en una p*** esquina para que sigas reviviendo, p******. ¿Qué quiere, güey? ¡Un saludo, algo! ¡Un saludo! ¡Madre, no! ¡Fal saludo, güey! ¿Qué es eso? Ok. ¡Alto o Alfredo dame! Alfredo dame, yo creo que sí le ganas en pedos, güey. ¡Eso es lo bajo de nosotros, güey! ¡Entró uno, güey! ¡Entró uno! ¡Dale, dale! ¡Lo veo! ¡Rápido agarró, güey! ¡Se quedó nada, güey! ¡Se quedó nada, loco! ¡Márcalo! ¡Corte, corte, corte! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Quién me toca, güey? ¡Lo voy a rematar, lo voy a rematar! ¡No, güey! ¡Tócame, tócame, tócame! ¡No, no lo toquen al pendejo! ¡Que se le mate! ¡Que gaste su pinche servi, bye! ¡No, no, no, la verga, güey! ¡Aquí somos team, güey! ¡Aquí es puro Team Fuego, güey! ¡Hola, Robel! ¡Andamos bien, güey! ¿Dónde está el pendejo? Me están viendo, acá de la derecha, güey. Yo creo que ya no quiso volver, güey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hay que ganar casa, güey! ¡Nos subimos y tiro tienda arriba, güey! ¿A poco? ¿Cómo puedes hacer eso? ¡Tíramelo, tíramelo, tíramelo! ¡Cuatro, mi pelín! ¡Eh! ¡Es la rata, la rata! ¿A poco ha sido un pinche mediocre? ¡Sigues aquí! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Se subió al techo, güey! ¡Se subió al techo! ¡Oh, lo vengo, güey! ¡Es el mismo, no! ¡No mames, güey! ¡Está saliendo a la izquierda, está saliendo a la izquierda, eh! ¡Es una pinche rata, literal! ¡No va a poder! ¡El Tili le rompió una placa, güey! ¡Le rompió una placa! ¡Está saliendo a la derecha! ¡Está saliendo a la derecha! ¡Yo estoy guachando, yo estoy guachando abajo! ¡Yo guacheo abajo! ¡Eres dog shit! ¡Uy! ¡Dip wipe! ¡Dog shit! ¡Tres putas ratas, güey! ¡Tres putas ratas, güey! ¡Qué bola de jodido! ¡Se van a hacer streaming knife, gente! ¡Háganle streaming knife al dogeo, por favor! ¡Wey! ¡Estaba latiendo hasta arriba, güey! ¡Ríbalo, ríbalo, filis! ¿Cómo tienes varo? No, no traigo. ¿Cuánto varo es? Son cuatro mil, güey. ¡Ah, no traigo! ¡Mame, al dogeo trae seis mil bolas! ¡Más varo! ¡Dos horas, güey! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡No, madre, güey! ¡Nooo! ¡Mierda, güey! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡Pues estoy en la escalera viendo... ...el dinero! ¡Dos horas viendo que arma tiene mejor skin, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Ya estaba ahí esperando en la cobertura! Porque me había pegado buenas veces allá afuera. ¡Qué pute, güey! ¡Qué tristeza del filis, güey! ¡No, vétame la mierda, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó, Tillis? ¡Voy! ¡Voy! ¡Mi tilina! ¡Morí de uno! ¿Pero por qué pushean, güey? No sé por qué están pusheando. Se caía el agua. No, se quedó nada, güey. ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! Ya hay gente, güey. Ahí marqué. ¡Ah, bueno, Osvaldo, güey! ¡Nadie viene conmigo! ¡Hay gente aquí, güey! ¡Vete a la vez! ¡Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo! ¡Ya estaba bien contigo! ¡Es que no te escuché, güey! ¡Es que no te escuché, güey! ¡Estaba buscando un skin! ¡Porque están teniendo... ¡Escuché gente aquí, eh! ¡Ah, bueno, por atrás, güey! ¡Por allá, por allá, por allá! Estaba buscando un skin, güey. ¡Vamos! ¡Ahoros, vengan, vengan! ¡Suman, suman, suman, suman! ¡No hay rappel! ¡Subimos por aquí! ¡Ey! ¡Te vamos a coger! ¡Viendo, güey! ¡Abatido! ¡Hay chingo de gente aquí, güey! ¡Alguien aquí adentro! ¡Hay mina, hay mina! ¡Vinero por mí aquí adentro, güey! ¡Ah, Phyllis, es tú solo, güey! ¡Soy yo, soy yo! ¡Coge, Phyllis! ¡Coge, un mergulut! ¡Me pegó la Semtex! ¡Aléjense de mí! ¡Oh, shit! ¡Lo dejé roto, eh! ¡Se quedó un tiro, güey! ¡Qué su puta madre, güey! ¡Yo me arribo, yo me arribo, yo me arribo! ¡Ay, yo me arribo! ¡Soy médico! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Va a venir otro por abajo! ¡Le cobrí, le cobrí! ¡Chíguelo, chíguelo, Mariana! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Lo marqué! Espérame, que no traigo placa, güey. ¡Lo marqué, güey! ¡Se lo marqué, güey! ¡Uno muerto, güey! ¡Y ahí viene otro, y ahí viene otro! ¡Lo va a arribir, güey! ¡Lo va a arribir, güey! ¡Ya llegó la artillería pesada! ¡Caigo en el techo, en él! ¡Te está subiendo, te está subiendo, te está subiendo, comandito! ¡Atrás de ti! ¡Llegó la artillería pesada, comandito! ¡Comandito! ¡Está nada, güey! ¡Está nada de ese cabrón, güey! ¡Ya lo maté, lo maté, lo maté! ¡Buena, chingado! El comandito, ¿sí por qué viste arriba, güey? Se te dijo que iba a aparecer, güey. Es que no sé, güey. Me espantó, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ociles! ¡Eh! ¡Les cayó uno, les cayó uno! ¡Rucha, trucha! ¡Dios mío, güey! ¡Me periódico! ¡Me quiere rematar, me quiere rematar! ¡Fillis, cúrame! ¡Lo logré, güey! ¡Lo logré, güey! ¡Pero ya no tengo nada, güey! ¿Dónde estás? Estaba arriba, ya se murió, güey. Se murió. Está muerto, güey, pendejo. ¡Viene uno, viene uno! ¡Digo, le van a bajar, pero no! ¡Ah, ese mismo pendejo, güey! ¡Uno tirado, güey! ¡Eh! ¡Se va a revivir aquí, amigo! ¡Se va a revivir aquí abajo! ¡Va, baje! ¡Alguien no seca abajo! ¡Se va a revivir! ¡Ya me iba a revivir yo, güey! ¡Verdad, güey! ¡Al toqueo, cero kills! ¡Miren quién hizo cero kills, güey! ¡Al toqueo, cero kills! ¡Ay, güey! ¡Este pincho coño, güey! ¡Al toqueo, cero kills! ¡Me tiró con dos putas, gente! ¡Ay, yo hice más! ¡Con pinche chaleco full, güey! ¡Me tiró con dos putas, güey! ¡Por qué hice más yo, güey! ¡Me tiró con el cargador y no se cae, güey! ¡Pero bueno! ¡Un gusto, amigos! ¡Te queremos, comandito, güey! ¡Muchas gracias, güey! ¡Un abrazo, güey! ¡Un abrazo, güey! ¡Adiós, amigos! ¡Bye, bye! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Chao, chau! ¡Suscríbete al canal!